A ver, sinceramente, en este juego no tengo ni la menor idea de lo que hay que hacer No tengo ni idea, ¿vale? Según vi, no hablan o no sé, o si hablan, pues yo no sé cambiar el idioma, las cosas como son Así que vamos a darle cañita Cebax, por favor, dime si se escucha todo bien, si estáis escuchando el juego también, por favor déjamelo todo por ahí Thank you very much Vamos a ver Espero que no se trabe absolutamente nada, sería, verdad, algo muy bonito de ver Es que, es que, ay, 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 por qué juego a esto, tío Vale Vale, con calma, vamos a tomarlo con filosofía, ¿vale? Vamos a intentar ir lo más serio posible, sin rayadas, sin gilipolleces, vale Ando desverado, ando desverado, me han deformado y con ganas de desatar un Hiroshima 2.0 Pero bueno, hay días Vale, a ver Vale, bueno, vale, vale Vale, una cocina Eh Me cago en mi puta... Vale, empezamos fuerte Vale, coño Una cabecita Sí, porque sí Ay, 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 vale Vale, a ver A ver No vamos a calmar, estoy escuchando muchísimas cosas, tío Buah, tío, ¿por qué juego a estas mierdas, tío? Es que, es que, de verdad, acabo de empezar y ya me estoy agobiando Me voy por la puerta esta, ¿no? ¿No? Vale Una planta aquí, ¿por qué hay una planta aquí en el sofá? A ver, tío Se escuchan cosas a través de esta pared Apaga esta puta mierda Ay Se me fue el aire por otro lado, ¿eh? Marcha atrás Es la técnica, chicos Vas, marcha atrás Y no te pueden asustar, así Aquí tengo que acercar la vista La pantallita Joder, hijo Puta Hay sangre Ojos Vale, a ver Vale, a ver, calma A ver, este juego dura como una media hora o algo así he visto, ¿eh? Siendo yo, pues Dos horas por lo menos Me las echaré Ay, Dios, es que lo de girar ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Es un perro, colega Vale, vale Vale, vale Ah, un mando No, cállate, 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 cállate Cambia Que no me gusta este programa No me gusta Cambia Cambia Este si Hostia estoy sudando Como un cerdo tío Estoy sudando Y a la vez Tengo un frío Que no me gusta Hostia Oh santa que este si A chuparla El programita de televisión Que no me gusta A ver Que no me deja pasar Esta mierda Coño No me diga Tío, ¿qué tengo que hacer aquí? Me estresa, estas mierdas Este tío da un mal rollo ¡Holi! Vale, era esto lo que tenía que hacer Fua, tío, estoy sudando Pero a la vez tengo un frío que te cagas ¿Puedo correr? No, casi que mejor Vale, a ver Una camita Muy bien Muy bien Una camita Muy bien Muy bien, nos echamos un poquito Uy, vaya pasillito más Más apetecible, ¿no? Qué pasillito más apetecible La verdad Qué pita, qué pita ¿Puedo ir por aquí, no? Vale, pues nada La puta de oros ¿Qué coño es eso, tío? Se va Se va Yo voy a suponer que tengo que ir Porque soy así de tonto Es decir, veo algo oscuro Y digo Voy Pues igual no hay que ir Sí me he quedado paralizado, tío Tío, para de hacer putos ruidos Joder Una linternita De locos No lo había visto Vale A ver Olis ¡Oh, hijo de puta! Ah, no, no Es una careta Es una careta Es una careta Bueno, una careta hecha de una cara Vaya Es de... Eso no se lo quita nadie Vaya Tengo que ir a verlo Olis Es una careta hecha de una puta cara Vaya Pero es una careta ¿Tengo que hacer algo aquí o...? ¡Ay, la puta que la parió otra vez ahí! Que no lo había visto, tío Vale La careta sigue ahí Me reconforta Me reconforta ¡Ah! ¡Ah! A ver, aquí no me... Por favor, dime que no es un puto juego En el que me persigue algo, tío Porque entonces ya sé que me pongo malo, ¿eh? ¡Qué pasa, qué, 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 qué ¿Qué? ¿Qué pasa, qué, 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 qué Esa es una puerta Que no puedo pasar yo Bueno, que esto tiene puzzles También, tócate la poronga, macho Es decir, me voy a imaginar Que tengo que encontrar la combinación Ah, que ya hay otra Ostias Ostias No, las alertas Excusáis ponerlas Porque aún no me acuerdo de poner A ver Hola No entiendo Oli A ver Que pollas pasa Tendría que ver algo Ah, la cabecita Tengo que acercarme más Oli Igual tengo que cogerla Hola, bebé Mira, tengo que hacer algo con esta puta cabeza No, no me dejen irme hacia atrás Ahora hay una barrera A ver Acabez A ver A ver ¿Me dejáis pasar o qué? Oli No entiendo Hijo de tu puta madre Oli Estoy sudando una barbaridad, chaval No os hacéis una puta idea de lo que estoy sudando Esta mierda duraba media hora ¿Cuánto llevo ya, tío? Porque es que de verdad que me parece esto infinito Llevo 17 minutos, lo acabo de ver, me muero Me muero Hola, amigo Sé mi amigo, por Dios Sé tú mi amigo Que aquí me quieren joder todos Otro peluchito, tendré que coger los peluches Eh Puede ser, eh Algún peluchito más El oso Pues no Eh Un puto peluche más El osito es un peluche ¡Ay, Dios mío! A ver... Es que va a estar en la cama o algo, tío ¿Un dinosaurus de estos o qué? En la ventanita, trocotro Yo es que como soy también mucho de mirar al suelo Me salvo de bastantes, no te voy a engañar El camioncito no En el techo no hay nada Oye, alguien me ayuda, chicos ¿Qué cojanito me coge? Espérate tú, que se va a viar tú Vale, aquí... El papel de las pajas Esto que no falte aquí, eh ¡Ja! Al igual no El papel de las payaringas Esto, vamos Si es un asesino en serio Un monstruo, lo que sea El papel de las payaringas Eso tiene que estar al lado de la cama No hay otra Vale, esta caja tiene pinta de tener Pues, no sé Un... Una cabecita por aquí Fácil, ¿no? Vale, creo que necesito una llave Ay, Dios, tío Se me dan muy mal los puzzles De verdad ¿Qué coño voy a durar aquí yo dos... Media hora, tío Esto va a ser cuatro por lo menos Que te abras, puta Vale, aquí debe haber una llave Joder, el osito está más para allá Que para acá, tú Madre mía Ah, toma por culo Pues, venga Llavecita Ya Ya Ahí estamos Vale Nos calmamos un poquito Porque aquí van a pasar cosas Vale, calma Vale, vamos directamente a la caja No nos rollamos más No miramos para ningún lado Si hay algún asesino en serie Pues es lo que hay Ya está Nos matará, punto No pasa nada Otra cabeza Ah, no Otro peluche Bueno La sala roja, tú Vale Eh... Esta puerta no se abre Por lo que veo Ah, vale, vale, vale Falta uno Falta uno ¿Qué falta? ¿Qué falta? Hay falta uno Hijo de puta Pues el osito Pero es que no lo puedo coger En la cabeza tampoco O tiene un orden También puede ser Claro, pero cuál es ese orden A ver Vale Vale, vamos a ir por aquí A ver si aquí hay algo Que nos indique Pues... Lo que pueda... Cómo puede ser ese orden ¡Ah, no! Coño, que hay un pato aquí Tú Toma por culo el orden ¿Qué? ¿Que tengo que ir por aquí ahora? Esto estaba antes Esta ropa sucia Sí Vale, vale ¿Qué quieres que haga, gilipollos? Uy ¿Qué quiere que haga? Está en un mal orden, eh Yo creo que no está en el orden Que tiene que ser O tengo que mirar No, yo creo que no es el orden, eh ¿Cuál será el orden? Uy No, no Eso dentro no parpadeaba Sí, eh Hostias, te diré ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ¿Qué es? Código Morse No lo entiendo Hijo puta, es así, eh ¿Pato? ¿Tigre? ¿No? O esto era al revés No, no, están bien Están bien, están bien No me los deja cambiar, eh No me los deja cambiar No me los deja cambiar Está bien, está bien, eh ¿Y entonces? Te puto mato, hijo de la gran puta Que hijo de puta Me acabo de hacer daño Hostia Me acabo de hacer daño, tío Me encogí así y me hice daño, eh Me hice daño en los hombros, tío Tú eres un hijo de puta Ah, no, paso, paso No, 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 eh No, no, si tengo que escapar De él, paso, paso Cierra el juego, te lo juro, por Dios Cierra el puto juego Te den por el culo Te den por el culo Es así Voy a suponer que es así Perdemos y ya está Se ha acabado el juego Ah, no ¿Qué cojones? Hola ¿Qué le doy un morreo? No entiendo ¿Qué cojones tengo que hacer? Me piro ¿Qué hago, joder? ¿Qué tal mierda de juego, tío? Ah, lo tengo que mirar en la cara Ah, tío, por favor Joder Joder Chaval Joder ¿Quién hizo este puto juego? Yo que pensé que había acabado ya Tío, ya, ¿no? Creo que es suficiente ¿Nos vamos de aquí o qué? Bueno, ahora miro para atrás Mítico sustito otra vez Ya está Hola Sí, se está dando una ducha El tío ¿Eh? Bueno Un espejito mágico Tócate la porrón Otro espejo Vale Tengo que pillar los cachos de espejo Vale ¿Por aquí hay algo? No Aquí hay uno Vale No ¿Cómo que apenas empieza? Apenas empieza, ¿en serio? Bueno ¡Ah, no! ¡Que soy yo! Estoy muerto, supongo ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Se supone que tendría que entender algo Se supone que es algo filosófico O algo así, no lo acabo de entender O que yo soy el malo, no lo sé No lo he entendido Sinceramente No lo he entendido Si ahora le doy Ah, volvemos a empezar desde el principio No me he enterado de nada Pero literal Literalmente No me he enterado de absolutamente nada No sé vosotros, chicos Si habéis enterado de algo, por favor, comentadme Me encantaría que me lo explicaseis La verdad Vale Pues nada, terminamos El psalm Me hizo daño en el hombro El hombro ya lo tenía mal Pero me encogí ahí en ese momento Y me destrozó Sinceramente me destrozó No me he enterado de algo, no lo sé